es lo de este presupuesto base cero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone que se cambie el ordenamiento para la obtención o la programación de lo que se va a gastar en el año 2016 y proponen que sea a partir del presupuesto base cero. No todos están de acuerdo. El día de hoy vamos a platicar con el senador Francisco Burques Valenzuela. Él es senador por el estado de Sonora y trae a flor de piel este tema que es muy sensible. Señor senador, muy buenas tardes. Agradezco el que nos tome la llamada. No, muchas gracias a ti, Eduardo, y un saludo a todo tu auditorio. Pues con este tema tan importante. Y sensible, ¿no? Para la economía, muy sensible. ¿Tú consideras que el presupuesto base cero no está listo para enfrentar la tormenta económica que está viviendo el país? ¿Por qué estas declaraciones? Mira, primeramente porque lo que ya liberaron pues deja entrever de que no habrá un apretón de cinturón de la dimensión que se requiere para aguantar un temporal muy fuerte que se va a venir seguramente. En ese sentido, pues sí, anunciaron que de mil noventa y siete programas vigentes se reduciría el veintidós por ciento de los programas, ochocientos cincuenta y uno. Pero no dicen los montos, o sea, el número de programas no importa si no hay una reducción del veintidós por ciento en el monto. Pues lo importante es el monto, de cuánto se va a gastar. O sea, que lo preocupante ahí sería que reduzcan el veinte por ciento en programas, pero no así el veinte por ciento en la cantidad que están gastando, ¿no? Así es, y tal cual se presentó, pues parece ser un truco informativo nomás, ¿verdad? Comunicacional. Realmente solo se eliminan cincuenta y seis programas, entonces no sabemos. Hay otros doscientos sesenta y uno que se fusionan, pero se fusionan con las mismas cantidades o incluso podrían aumentar. El caso es que si por la víspera se ve el santo, pues ahorita en el dos mil quince traen un presupuesto, perdón, una reducción anunciada de ciento veinticuatro mil millones y hasta donde va ahorita la información, pues resulta que no se ha cumplido en lo más mínimo con la reducción de ciento veinticuatro mil millones. Si vemos también que hay un gran déficit en las finanzas públicas, tendríamos que ver para evitar el temporal que se eliminaran ochocientos ochenta y cinco mil millones de pesos de endeudamiento anual que se tiene ahorita en el presupuesto. Es una cantidad bestial, pero ya lo dijo Carsten, el gobernador del Banco de México, que ya llegó México al tope de endeudamiento sano y es muy, muy peligroso seguir endeudando. Entonces imagínate que tenemos que reducir esos ochocientos ochenta y cinco mil millones de pesos para reducir y eliminar el déficit. Tenemos que reducir el dinero que ya no se va a tener en el dos mil dieciséis porque ya no hay coberturas petroleras. Y son de los temas que vienen preocupando, ¿no, senador? Porque vamos a poner, se contrató un seguro para la cobertura de la baja del precio del petróleo y ese seguro hasta cuándo va a empezar a aplicar y cuándo empezará a caer ese dinerito es uno de los problemas también, ¿no? Es para el dos mil quince, exclusivamente. Entonces en el presupuesto que se va a discutir en septiembre, pues es el dos mil dieciséis. Y ahí ya no va a haber protección. Sí, y la cosa, perdón, senador, se va poniendo grave. Tenemos que ir a un corte, ¿nos permitiría ir y regresar para platicar sobre el tema? Sí, correcto, así lo espero. Estamos platicando con el senador Francisco Burques Valenzuela, él es senador por el estado de Sonora y obviamente se viene esto de la discusión del presupuesto, si se va a base cero, si se puede, porque una cosa es lo que quieren y otra es lo que se puede, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico Fórmula femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 0-1-800-422-5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Ford Crane México, con 2.500 millones de dólares y 3.800 empleos. Diallo Crane México, con 400 millones de dólares y 1.200 empleos. Nestlé cree en México, con 220 millones de dólares y 1.800 empleos. Gracias a las reformas, cada día más empresas internacionales invierten en nuestro país. Aún falta mucho, pero con esta inversión se generan más de 95.000 empleos de clase mundial. Esto es mover a México con inversión. Gobierno de la República. México es uno de los 14 países más ricos del mundo, pero 53 millones de personas son pobres. La desigualdad se puede combatir. Únete a la campaña Iguales de Oxfam México y cambia las reglas. Exijamos soluciones para reducir la desigualdad en México. Firma ahora en cambialasreglas.org. Honda Crane México, con 800 millones de dólares y 12.800 empleos. Heineken Crane México, con 490 millones de dólares y 2.500 empleos. Nissan Daimler Crane México, con 1.240 millones de dólares y 15.700 empleos. Gracias a las reformas, cada día más empresas internacionales invierten en nuestro país. Aún falta mucho, pero con esta inversión se generan más de 95.000 empleos de clase mundial. Esto es mover a México con inversión. Gobierno de la República. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambieléctric. Píbelo ya al 62-74-77-11 y 52-11-77-93. La Copa Oro 2015 tendrá los mejores ingredientes. El pase a la confederaciones está en juego. La confirmación del gigante de CONCACAF. Los clásicos de la región. Costa Rica, la revelación del mundial. Del 7 al 26 de julio, no te pierdas ni un solo minuto de la Copa Oro completa, en vivo y en HD por Sky. Suscríbete desde cero pesos en un equipo con tarjeta de crédito o débito al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800-062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Fórmula femenina 1470. Continuamos en... El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con treinta minutos. Estamos platicando con el senador Francisco Burques Valenzuela. Él tiene una maestría en alta dirección de empresas y es ingeniero industrial y de sistemas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Esto hago la aclaración para que tomemos en perspectiva de que tiene el expertise y tiene ese marco conceptual que le permite la academia como para visualizar qué es lo que podría suceder. Estamos platicando, señor senador, con respecto a los ingresos base cero. Y me permití entrar un poco por el lado de Pemex. Porque todavía nos representan los ingresos por la venta de crudo de petróleo. Pues una alta cantidad de dinero. Antes estaba en 110, alcanzó 100 dólares, 90 dólares el precio del barril del petróleo. Contra el día de hoy que quedó el barril en 55 dólares. Prácticamente un 50% de pérdida en ingresos. ¿Qué va a suceder para 2016? ¿De qué tamaño nos vamos a tener que apretar el cinturón por la pérdida de estos ingresos? ¿Y cómo se toma en consideración para el presupuesto de 2016? Mira, quien se tiene que apretar el cinturón ahora es el gobierno. El gobierno ha vivido en estos tres años una temporada de vacas gordas. Ha subido su presupuesto en 26%. ¿Y qué ha pasado con el crecimiento de la economía? Pues no ha subido. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de las familias ha decrecido en 5%. Entonces, si queremos que la economía crezca, no necesitamos poner el dinero en las manos del presupuesto público y de los políticos, sino en las manos de los ciudadanos para que activen, al generar su gasto, las familias, la economía interna y de esta manera generen empleos. Lo mismo si queremos que se active la economía, pues hay que dejar el dinero en manos de las empresas y estas invierten y generan empleos. ¿Y qué pasó con la reforma fiscal? Pues transfirió recursos de la sociedad civil, de quienes trabajan, a quien no produce, que es el gobierno y que es un parásito. Por eso la economía no está funcionando. Y ahora tenemos que marchar en sentido inverso. Necesitamos que el gobierno deje de gastar en exceso, deje de endeudar, porque es muy delicado y también necesitamos que ese dinero regrese a las manos de la gente. En los próximos meses van a empezar a subir los intereses en Estados Unidos, la tasa de interés, porque va a terminar, ya lo anunciaron, el incentivo a la tasa de interés que tenían allá en Estados Unidos, y eso va a hacer que haya una fuga de capitales. Casi el 50% del dinero que financia la enorme deuda del gobierno, ahora ya más grande del 44% del PIB, pues es financiado por capitales golondrinos, que son recursos que vienen de Estados Unidos, y que solamente estaban aquí por tener una tasa mayor. Si vemos que van a empezar a retornar a Estados Unidos, pues vamos a seguir viendo que el dólar se va para arriba. No sería nada raro que subiera 17 pesos por dólar. Y también, pues que empiece a haber una presión muy fuerte sobre la economía, y para eso vamos a necesitar que el gobierno reduzca su presupuesto y se apriete el cinturón de una manera muy, muy fuerte. Si quisiéramos verdaderamente que hiciera un presupuesto que evitara esa crisis financiera, que no pasara esta, a los ciudadanos, tendría que bajar su presupuesto en una tercera parte. Y de esta manera, pues evitar esa crisis financiera lo vemos muy difícil. El gobierno, los gobiernos normalmente patean el bote de enfrente porque no quieren enfrentar esa realidad. Pero nosotros creemos que es necesaria y muy, muy importante de que se haga. Y esto significa que debe de asumir recortes muy fuertes de su burocracia, no solamente de unos cuantos programas. Y no vemos la intención de que el gobierno quiera entrarle y agarrar el toro por los cuernos. Pero nosotros debemos de provocar que esta discusión se dé. México ya no puede seguirse endeudando y el gobierno federal necesita activar la economía. Senador, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Zárraga, senador. Senador. Juan Carlos, gusto saludarte. Nos llama mucho la atención 885 mil millones de pesos de deuda. En este año nomás. En este año nada más. Este gobierno, desde que llegó, bueno, a los ciudadanos de a pie, nos queda claro que hizo dos cosas, senador. Endeudarse y cobrar impuestos. ¿Cómo revertir desde el Congreso, desde allá, desde el Senado, esta tendencia del gobierno y más ante todas estas contingencias que tú atinadamente estás mencionando? Pues mira, la reforma fiscal, el PRI, el gobierno tuvo de aliado a su propio partido, el PRI y al PRD. La única posibilidad que vamos a tener es que el PRD y los demás partidos ya no le sigan el juego al gobierno federal y a su partido porque de otra manera va a ser muy difícil. Cuando se subieron los impuestos, nos fuimos, perdimos 50 lugares en el índice de competitividad fiscal comparado entre todos los países del World Economic Forum y esto significó que nos fuimos al lugar 110 de 144 países en competitividad fiscal. Esto significa que las inversiones no se van a dar en México mientras sigamos en estos lugares. Por lo tanto, tiene que haber una transferencia de recursos bajando los impuestos a las familias para que puedan ejercer el gasto de una manera más eficiente y necesitamos reducir el gasto para financiar esa transferencia del gobierno. Senador, ¿qué opinión te merece el tema de que algunos legisladores, inclusive diputados electos ya del PAN, están comentando la posibilidad de grabar con algún impuesto pequeño a medicinas y alimentos? Lo escuchamos en voz del diputado electo federal, Jorge Triana. Mira, eso es terrible, terrible, terrible. O sea, seguir cargando con costos fiscales a la sociedad civil, a las empresas y a las personas es condenar a México a seguir teniendo bajos crecimientos económicos. Los países en días de desarrollo, exitosos en la historia del mundo, reciente y los hay mucho en Asia, en Europa, en América como Chile, siempre tienen tasas de impuestos abajo del 20%. Y en México, en la última reforma fiscal, la subimos a una tasa máxima del 35%. Entonces, de esta manera se está matando la gallina de los huevos de oro. Quien verdaderamente mueve a México o puede mover a México son los ciudadanos. Y en la medida en que se piense que es el gobierno y se le transfieren recursos con altos impuestos al presupuesto público que manejan los políticos, en esa medida se coarta esta posibilidad. Por eso México ya va a cumplir 45 años de crecimientos tan solo del 2% que apenas alcanza para cubrir el crecimiento de la población y manteniendo al 50% de las familias en pobreza. Una magra actuación indiscutiblemente, senador. A mí me gustaría invitarte a este espacio y que nos permitieras dar seguimiento. Los tiempos, ¿cómo van a quedar como para que se dé esta discusión y se pueda tomar una decisión realmente importante en cuanto a lo que va a ser el presupuesto? Se van a dar en el periodo de septiembre y octubre, primero en la ley de ingresos en el Senado y luego en el presupuesto de ingresos en la Cámara de Diputados. Y creo yo que los medios de comunicación y las redes sociales le van a permitir a la ciudadanía ejercer esa presión. ¿Y cuál es la presión que se debe ejercer? Que es que el dinero, si queremos que la economía se active y que el país crezca y se eviten esas amenazas de tormentas financieras, esté el dinero en las manos de los ciudadanos y en las manos de las empresas para que inviertan y para que eleven el gasto familiar y de esta manera activen la economía. Y el gobierno tiene que apretarse el cinturón en una tercera parte del presupuesto, del gran presupuesto público que hoy tiene y que está basado, como bien lo decía, en impuestos y en pasivos. Los pasivos, las deudas son los impuestos del mañana. Ya antes del 2000 nos habían acostumbrado a las recurrentes crisis financieras sexenales. Hoy parece que se vienen esos mismos vientos y tenemos que evitarlo, porque cuando viene una crisis financiera a las que nos tenía acostumbrados los gobiernos del PRI, pues se pierden 10 años de retraso para poder poner la casa en orden. Debemos evitar esto y ahorita están sonando las voces y las alarmas en México y es la última oportunidad que tenemos para corregir el rumbo. El nuevo gobierno no da pie con bola en el tema de la economía. Por las luces amarillas la alerta está encendida. Hay que darle seguimiento. Te pediría, señor senador, si nos permites darle seguimiento a esta información contigo y que nos pudieras acompañar en esta mesa de trabajo para ahondar más sobre el tema y que nos platiques qué es lo que está pasando, sobre todo allá en la Cámara de Senadores y en el Legislativo, por supuesto. Definitivamente, cuando gustes, yo estoy a tus órdenes y encantado de platicar con tu auditorio de este tema tan importante. Si queremos que la pobreza se abata, si queremos que haya oportunidades para la gente, necesitamos que sea a través de una economía en crecimiento que genere los empleos y los ingresos que requiere la gente. No se va a resolver con programas asistencialistas, que lo único que hacen es coartar la libertad de la gente y condicionarla a un voto. Pero son aspirinas que no resuelven de fondo lo que la gente necesita para vivir con calidad de vida. Sin lugar a dudas. Senador, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y por darnos esta información útil para que quienes nos escuchan puedan tomar mejores decisiones. Un gusto. Saludos. Muchas gracias. Gracias, es el senador Francisco Burques Valenzuela.